Acá estamos, en la puerta del parque municipal, donde un grupo de gente que se dedica a la bicicleta se junta todos los fines de semana para dedicarse a esto, a este deporte tan lindo, impulsados en primer lugar por un vecino nuestro, que recordamos mucho, el Chúcar Ovaca. Vamos a hablar con ellos, nos van a contar cuáles son los recorridos que hacen, por qué se juntaron, cuáles son las motivaciones, bueno, todo lo que les pasa haciendo este deporte tan pero tan lindo que es la bicicleta. Sábado a la tarde estamos en el parque municipal con gente que ama la bicicleta, ¿es así? Sí, sí. Primero, ¿cómo es tu nombre? Eliana. Eliana. ¿El tuyo? David. ¿El tuyo? Marta. Bueno, ¿desde cuándo hacen esto? Y ya va a ser tres años, Marta, ¿no? Tres años. Esto ha empezado por nuestro amigo el Chúcar Ovaca. Sí, él nos invitó un día a bicicletear y bueno, nos hizo amar la bicicleta y bueno, gracias a él, acá estamos. Bicicletear me parece un poco corto, un poco poco, es un poco más abarcativo porque hacen bastantes distancias, ¿no? Con la bicicleta. Sí, sí, llegamos, hemos llegado a hacer hasta 100 kilómetros. ¿100 kilómetros? Sí, sí, sí. Contame, cuando hicieron 100 kilómetros, ¿dónde fue? Bueno, para Luján hasta la ruta 5 y allá pegamos la vuelta, para el lado de la universidad, para aquel lado. Fuimos por tierra, todo por tierra agarramos y bueno, después terminamos. ¿Qué les provoca la bicicleta? Sí, emoción, qué sé yo, te olvidás de todos los problemas, es un momento que vas con tus amigos, hacés nuevos amigos, qué sé yo, conocés gente que vos decís, oh, tiene el mismo problema mental mío de la bicicleta y todo eso. Y bueno, qué sé yo. Qué bueno lo que dice ella, ¿no? Porque también te despeja la mente la bici, ¿no? No necesitas psicólogos. Es muy barato entonces. Sí, 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 realmente sí, es muy bueno. Además hay la cuestión de compañerismo, ¿qué pasa si a uno se le pincha la goma, por ejemplo? Enseguida, todos te ayudan, vienen, tenemos el equipo que nos cambian, siempre llevamos de repuesto las cámaras y bueno, los chicos nos cambian, nos ha pasado que por ahí hemos estado solas y por ahí otro pelotón que pasa nos ha ayudado también, o gente misma en la calle, y si no, bueno, los mismos del grupo siempre llevan todo para ayudarnos. ¿Quién elige los recorridos? Se con Suenza, aparte que salimos siempre... ¿Cuándo? ¿Antes de salir, días anteriores o acá mismo? Acá mismo, acá mismo, porque salimos siempre en contra del viento, para volver a favor, cuando ya estamos más cansados. Es la idea, pero siempre se nos da vuelta y terminamos siempre viento en contra. Es muy gracioso. Ahora, San Andrés de Giles tiene 800 kilómetros de caminos rolales, ¿tienen mucho para recorrer? Sí, y nosotros llevamos unos cuantos ya recorridos, y realmente están buenos los caminos. Yo que vengo de Areco, están mucho mejor que los de Areco. ¿Cuál fue el recorrido más complicado que hicieron? Ah, el más complicado. Sí que han andado arriba de la vía también alguna vez. Ah, eso, pero eso es muy lindo, el de la vía, que fuimos hasta Tuyutí, Espora, y bueno, ahí pinchamos más, porque se pincha más sobre la vía, pero después, no sé, qué sé yo, complicado, que nos agarró lluvia, que íbamos con el Chucarovaca, que fuimos hasta Ascuena, un martes era, que nos agarró, salimos con un sol en la cabeza, re lindo, y volvimos con una tormenta bárbara, y cuando llegamos acá al parque, sol otra vez. Decime una cosa, ¿cuánta gente se incorporó de que arrancaron hasta ahora? Y el grupo somos alrededor de 25, por ahí cuesta un poco juntarnos todos, motivo trabajo, a veces se hace difícil concordar con todos una salida, pero es un grupo lindo que incluso, más allá de las salidas de bici, nos solemos juntar a cenar, a pasar un rato, y somos un grupo grande. La bicicleta también tiene que ver con la amistad, ¿no? Sí, 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 una cosa tras la otra. ¿Cómo se comunican? Facebook, redes sociales, a un grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp y por Facebook, de Paseos Rurales, no me acuerdo, Paseos Rurales, Chucarovaca y Compañía. ¿Perdón? Paseos Rurales, Chucarovaca y Compañía es la página de Facebook. Ahora, ¿debe haber alguna, no hubo nunca controversia? Bueno, yo quiero ir para allá, no, yo quiero ir para allá, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo acá, ¿para dónde salir? No, 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 por lo general siempre estamos de acuerdo. Sí, o el que quiere hacer la salida más corta, ese día dice, chico, yo me vuelvo, y después se lo llama a ver cómo llegó, o el que se fue antes llama diciendo, chico, está todo bien, llegué bien, siempre estamos comunicados. Bueno, obviamente es abierto esto, a quien se quiere incorporar, se incorpora. Sí, por eso está en la página de Facebook, que todos pueden acceder, y ahí se informa cuando hacemos la salida. Para el que quiera, siempre el punto de partida es acá en el parque, generalmente siempre a las 2 de la tarde, y bueno, se pone para el que quiera sumarse, es siempre bienvenido. Esa es la idea, es un grupo abierto para que el que se anime a probar esto que es espectacular, siempre va a ser bienvenido. Por ahí alguien tiene la idea, tengo una bici espectacular, de mucha plata, muy buena, ¿es así o no? No, 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 eso no, con una bici que tenga cambio ya está, ya sirve. Con eso listo. Sí, sí, con eso listo, sí, y buena comida. Bien inflada. Bueno, sigue llegando gente. Bueno, Chucaro siempre nos decía, podés tener la mejor bici del mundo, pero el motor son las piernas y las ganas, así que es lo que importa. Bueno, chicas, felicitaciones, y cualquier persona que se quiera incorporar, los busca por las redes sociales o viene acá. Los sábados a las 2 de la tarde, estamos acá, y ahí hacemos 70, 80. Bueno, Marcelo Castaños me dice que próximamente se va a incorporar. Que venga, que venga. Sí, bienvenido. Y bueno, y vos también si te querés unir. Sí, hasta acá en la esquina por lo que nos acompañe, después vemos. Gracias.